Oye, la marca de arriba, el X. Blaster, ¿cuáles son los cuatro elementos? Ayuno, oración, oración y sometimiento. Ah, sometimiento. Ok. Esto es un hecho, pero es algo que se puede explicar en maneras diversas o de forma singular. Y es que en ocasiones hablamos solo por referencia. De lo que escuchamos y nunca por la experiencia. No hemos tenido ese encuentro personal y vivimos enfocados solo en lo material. Ahí es que cortamos el tiempo en su presencia. Y creemos que lo estamos haciendo con excelencia. No me confundas, yo no estoy regañando. Voy a perder mi tiempo en estar señalando. La palabra sometimiento, él me la ha mostrado. Y aunque duela, lo seguiré como un gran soldado. Sometimiento es lo que pide el maestro. Y eso es uno de los cuatro elementos. En su presencia, él me da su aliento. Y así continúo con todo el procedimiento. Sometimiento es lo que pide el maestro. Y eso es uno de los cuatro elementos. En su presencia, él me da su aliento. Y así continúo con todo el procedimiento. Abro mi boca y me voy a un pasaje bíblico. Y aunque ocurrió hace mucho, hoy en día es verídico. Que como Hop y su historia al final. Donde conocí a Dios de manera universal. Y al tener una experiencia con quien era su sostén. Ahí dijo yo teoría, más mis ojos soy tren. No importa que tu vida sea una integral. Sin los cuatro elementos no hay nada esencial. Ayuno, oración, adoración, sometimiento. No importa que tengas o no un gran conocimiento. Tiempo en su presencia y someterse es un hecho. La experiencia la he tenido, por eso tengo el derecho. Sometimiento es lo que pide el maestro. Y eso es uno de los cuatro elementos. En su presencia, él me da su aliento. Y así continúo con todo el procedimiento. Soberdimiento es lo que pide el maestro. Y eso es uno de los cuatro elementos. En su presencia, él me da su aliento. Y así continúo con todo el procedimiento. El alteresto es rápido, tranquilito. Ya el enemigo no utiliza las cosas que utiliza para poder engañar al mundo con el pueblo cristiano. Esto es del dinero, de la droga, de los vicios. Ok, Dios nos pide que nosotros hablemos en el nombre de Dios, en la presencia de Dios, con la palabra de Dios. Y eso mismo fue lo que él hizo en la Biblia. En el Edén habló en el nombre de Dios, cuando se presentó ante Dios para poder confundir a Job. Y cuando estaba teniendo esta conversación con Jesús en el desierto, estaba hablando con la palabra de Dios. Así que nosotros los ministros tenemos que hacer algo para no poder confundirnos. Y tener el discernimiento de hacer lo que Dios nos ha llamado. Y solamente lo hacemos si tenemos una experiencia real con Dios. Ya no hablemos por referencia, ¿ok? Basta, hasta aquí mi participación. El X en los cuatro elementos. La marca de arriba. La marca de arriba.